Muy buenos días a todos, buen día y buenas vindas a todos. Antes de empezar con la presentación del proyecto Iberus Smart CTD, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí, al presidente de la Diputación de Valladolid, al presidente de la Diputación de Salamanca, al alcalde de Ponferrada y también a nuestros vecinos portugueses que también participan en este proyecto. Nos acompañan en el proyecto cuatro municipios y en este caso presencialmente han venido acompañándonos a Bugal y Penamacor. Bienvenidos a todos. Gracias por habernos desplazado hoy hasta aquí y sobre todo gracias por haber accedido a participar en este proyecto Iberus Smart CTD. Una propuesta con la que queremos, por un lado, trasladar nuestra experiencia en la gestión de los servicios públicos a través de la instalación de sensores en distintos elementos, así como la formación en competencias digitales de los ciudadanos y de las empresas. Como sabéis, el proyecto Smart CTD, Smart Comunidad Digital Transfronteriza, es un proyecto enmarcado en la tercera convocatoria POCTEC 2021-2027 y que tiene de plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2026, estando incluido dentro del objetivo político I, una Europa más inteligente, y de la prioridad I, empresas, competitividad, digitalización y más D, más I. Quiero recordar que el objetivo que perseguimos con este proyecto Iberus es el de profundizar en la red de colaboración entre las distintas administraciones locales a ambos lados de la frontera para la transformación digital de los municipios, de los ciudadanos, de las empresas, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Además, con él se pretende aumentar la calidad de los servicios públicos ofrecidos por las administraciones participantes, tanto a ciudadanos como a empresas, mejorar la capacitación digital de los ciudadanos, de los habitantes de la zona transfronteriza, e invitar a la modernización de las propias entidades a través del uso de tecnologías. En definitiva, se pretenden conseguir cuatro grandes logros a alcanzar con este proyecto Iberus. El primero de ellos, crear una red transfronteriza de competencias digitales, mejorar el alcance en la sensualización del territorio, iniciado ya con el proyecto Smart CRD. En tercer lugar, alcanzar y conseguir aumentar el número y calidad de servicios digitales que ofrecemos las administraciones locales y regionales a los ciudadanos y pymes. Y, por último, establecer sinergias y colaboraciones entre las administraciones locales transfronterizas. Para conseguir estos logros, como he dicho en mi saludo, este proyecto existe gracias a la colaboración de todas las administraciones aquí representadas, en este caso, ocho socios. Y para este proyecto Iberus Smart CTD hemos definido cuatro grandes áreas de actuación. La primera de ellas, el análisis de la situación actual del territorio inteligente y las competencias digitales en la zona transfronteriza, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de la situación existente actualmente, así como el nivel de competencias digitales de la ciudadanía y de las empresas. El segundo área es el de desarrollo de soluciones tecnológicas para la transformación digital del territorio inteligente, desarrollando servicios inteligentes basados en el Big Data, en el Blockchain, en la inteligencia artificial, X-Computing o robotización, así como desplegar sensores y tecnología en el territorio para digitalizarlo y mejorar los servicios públicos, especialmente en el medio rural. Como tercera área de actuación está la creación de una red transfronteriza de centros para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía, cuyo objetivo es la capacitación tecnológica de la ciudadanía y de las empresas. Para ello, se generará un catálogo de recursos para sensibilizar y formar a los ciudadanos y empresas en materia de competencias digitales, así como la realización de jornadas de capacitación tecnológica para mejorar sus competencias. Y, por último y no menos importante, la transformación digital de las administraciones locales en la zona transfronteriza, consiguiendo así la transformación y la digitalización de las propias administraciones locales. Esta transformación pasa por la capacitación tecnológica de los empleados públicos y técnicos TIC de estas administraciones. Y permítame, antes de finalizar, hacer una breve reseña a los orígenes de estos proyectos de colaboración. Comenzamos entre los años 2011 y 2012 con la red digital transfronteriza, o en un segundo proyecto, entre el 2015 y 2020, Comunidad Rural Digital CRD. Pasamos, por último, durante el periodo 2019-2022, al Smart Comunidad Rural Digital. Y, finalmente, nos encontramos en este nuevo proyecto Iberus, dotado con casi 4 millones de euros, financiado del 75% por fondos FEDER y el 25% por las administraciones aquí representadas. Un presupuesto que es 2,7 veces superior al anterior. Y finalizo casi como empecé, agradeciendo la presencia de todos los que están hoy aquí, poniendo en valor el trabajo que realizamos de manera conjunta entre las distintas administraciones. Y, en este caso, agradeciendo a la Unión Europea esa confianza por el desarrollo de nuestro medio rural en una comunidad como la nuestra, donde tiene una importancia vital. Espero que esta colaboración se mantenga en el futuro. Estamos arrancando este cuarto proyecto y supongo y estoy segura de que arrancaremos muchos más con todos vosotros. Y paso a explicar brevemente en esta pantalla en qué consiste este proyecto Iberus, con tres ejemplos que tenemos de las ediciones anteriores. Sí, dale, si quieres tú desde ahí. Podríamos empezar hablando, en este caso, del aparcamiento. Es un proyecto que se lanzó desde la Diputación de Salamanca, donde se han colocado sensores, en este caso, en el municipio de Ciudad Rodrigo, que permiten ver las plazas que están libres y ocupadas en la zona centro. Otro ejemplo, en este caso, de la Diputación de Valladolid, que tenemos aquí, y que está tan ligado a esta consejería, es también la detección de las temperaturas. En este caso, con un sensor de calzada, que nos permite ver la temperatura, la velocidad del viento, la probabilidad de heladas en ella. Y por poner un tercer ejemplo de otra materia totalmente distinta, me voy a este caso, al municipio de Ponferrada, donde han colocado sensores en distintos espacios interiores de carácter público para medir la calidad del aire. Al final, con esto, lo que pretendemos es hacer una gestión mucho más eficaz y eficiente para las Administraciones locales y brindar unos mejores servicios al ciudadano. Muchas gracias a todos. Moito obrigado, especialmente a los portugueses, por acompañarnos hoy aquí.